Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Gracias Pedro por la invitación, para mí es un gran honor estar aquí contigo compartiendo escenario y pues vamos a platicar. Vamos a platicar, vamos a platicar de tu trabajo, de tu obra, pero vamos a empezar a platicar de tu formación como artista. Platícanos un poco de tu vida, de tus orígenes, cómo es que llega tu familia a Tijuana y cómo es que empiezas a trabajar la pintura, cómo empiezas a interesarte en el arte. Pues bien, yo soy originario de la Ciudad de México, nací allá por el 84. Entonces, como... Un año antes del temblor, decíamos. Un año, exactamente, estábamos platicando ahorita de esos acontecimientos, a nosotros nos impactó de otra manera. Sí. Y bueno, somos de esas familias que emigraron para acá para buscar otra mejora en las vidas de nuestros familiares. Entonces, fue que a mi padre y a mi madre les dicen que acá en Tijuana, pues, hay más trabajo, hay más oportunidad de crecimiento. Y el llegar acá, te estaba contando que era una experiencia que tuvimos por medio de viajar en tren, ¿no? Yo platico mucho esta experiencia que para mí es inolvidable viajar en tren porque, pues, era un viaje de una semana. Sí, 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 varios días, claro. Varios días. Sí. Entonces, ibas viendo los paisajes, grandes lagos, montaña, bosques, de todo. Entonces, para mí es un gran recuerdo el haber... Y atravesar el desierto de Sonora. Sí, 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 no, calorón. Todavía recuerdo que yo no entendía, pues, muy niño, tenía cinco años. Pues, la verdad, llegando aquí a Tijuana, pues, ya nos instalamos, empezamos la educación básica, como cualquier otro niño. El deporte influyó también en mi formación. El convivir con muchos amigos, afines. Pero desde muy chico yo ya mostraba interés por el dibujo, ¿no? Sí. Recuerdo muy bien que un tío allá en la Ciudad de México me enseñó a hacer edificios, pero con volumen. Sí. Yo los hacía normal, ¿no? Como dos dimensiones. Sí. Él me enseñó a poner la tercera dimensión y para mí fue un descubrimiento total. ¿Tu tío a qué se dedicaba? En aquel entonces... ¿Era arquitecto, ingeniero? En la familia había varios, pero él no recuerdo exactamente yo, si acaso, miraba él que llegaba con, sí, con reglas. Sí. La arreglate, la arreglate. Eso llama mucho la atención a los niños. Ajá, y sacaba a veces algunas hojas muy grandes, ¿no? O sea, son recuerdos muy, muy vagos. Entonces, pero él me miraba dibujar y entonces él se acercaba y me decía, mira, así se hace un edificio, ¿no? Y ya yo le ponía las ventanas. Esas primeras ideas o formas de solucionar para mí fue, pues, oro molido, ¿no? Claro. Ya después fui descubriéndolo cada vez más, descubriéndolo, dibujando, sobre todo con la idea de ir mejorando y tratar de emular la realidad, porque esa es una de las bases que, como creativo o afines al arte, es tratar de absorber la realidad de alguna manera, ¿no? Claro, claro. En este caso, lo más parecido para mí era como, uf, el top, poder representar algo tal cual. Entonces, así fue que ese interés fue creciendo hasta que, pues, yo la verdad prefería dibujar a salir a jugar. Prefería terminar los dibujos y mostrárselo a mi madre para que mi madre, pues, me diera una aceptación. Y sí, lógicamente estaba bien. Pero ya después era así, ¿no? Pues, más material, colores, pintura, lienzos. Sí. Y así fui trabajando constantemente. Después entro a la preparatoria, un curso, lo básico. ¿Dónde estudiaste la prepa? La preparatoria la estudié en Cebetis del Ruí. Sí. Ahí, pues, básicamente, ahí tuve la oportunidad de participar en dos concursos estatales, que era de arte y cultura. O sea, ya vinculaste esta vocación que venía, digamos, desde la infancia con la escuela. Así es. Porque, aparte, como ya sabían los de la escuela que yo dibujaba y pintaba, me invitaban a concursar, ¿no? Lógicamente, yo representaba al plantel. Sí. Primero se hace una eliminatoria a nivel municipio y después a nivel estatal. En el estatal, gano el estatal y me mandan al nacional, ahí en Zacatecas. Wow. Y cuando se hace el evento ahí en Zacatecas, a nivel nacional, voy viendo la exhibición y mi pieza tenía una perforación. O sea, en el traslado de no sé qué, pasó algo y... Se dañó. Se dañó y demeritó la calificación. Entonces, pues, yo estaba un poco triste, ¿no? Volví a participar y ahí sí llegó bien la obra, pero creo que no, o sea, no obtuve ningún premio, ¿no? El asunto está que ese concurso empezó a agarrar mucho auge, ¿no? Cada vez más propuestas, la ecética iba mejorando. Y yo en aquel entonces también estaba muy involucrado en el deporte. Entonces, sí había un poco de división sobre las actividades, ¿no? Sí. Estaba en selecciones de la preparatoria, después me invitaron a... O sea, estaba mucho en el deporte porque siempre fue muy, este, ha llegado al fútbol. Sí. Termino la educación media superior, me entero por medio de una maestra de contabilidad que, pues, sabía, ¿no? Que yo pintaba y demás. Y me dice, ¿sabías que en la UAB está la licenciatura en artes? Sí. Y pues me voy y pido todo lo necesario, me informo y listo, me inscribo. Lógicamente la familia dice, oye, ¿de qué vas a vivir? Los padres de volada, oye, ¿y qué hacen? O sea, ¿en qué trabajan? Y yo, mira, esto es como otra profesión. Sí. Lógicamente si tienes enfoque y tienes dedicación, disciplina y compromiso, va a haber un resultado, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2006. 2006 yo, es cuando ingreso... Es cuando optas por estudiar tu carrera de artes. Exactamente. Entro en el ciclo de... Ajá, en estas fechas, en... 2006. 2006. En agosto, me acuerdo muy bien. Pero ya tenías tú una idea muy clara, una vocación muy clara de lo que querías hacer, ¿no? Sí, de hecho, tenía dos opciones, estudiar medicina o artes. La medicina me... Te atraía también. Exacto. Tengo muchísima afinidad, me gusta mucho. Sobre todo la parte anatómica, estudiar la parte fisiológica de los órganos. Bueno, eso sirve para pintar también. Sí, lo complementa. Siempre cuento que en la preparatoria entregaba, sobre todo en clases de física y matemáticas, entregaba dibujos. Sí. O sea, los maestros ya sabían que dibujaba. Lógicamente, yo preferiría entregar dibujos y el examen en blanco. Y descubrí que cuando necesaria pasaba. Descubriste que podías con un dibujo, con una imagen, resolver un concepto. Más bien todo el examen. Todo el examen, todos los conceptos del examen. Sí, hacía un dibujo. Sí. Hacía un dibujo anatómico con geometría, hacía claro-oscuro. Me gusta mucho la proporción humana. Entonces, ahí bajaba esas ideas y toda la sesión que duraba el examen, entregaba el examen así. Entonces, el maestro, como ya sabía que dibujaba y también... Afortunadamente, este maestro también era un artista que no se pudo desarrollar porque se hizo más del lado de la educación, pues, media superior. Sí. Entonces, sus esquemas para representar alguna teoría de la física, lo hacía a dibujo. Entonces, me daba mucho en el dibujo. Ajá. Entonces, como que teníamos una afinidad ahí con hacer el dibujo. Yo le entregaba los dibujos y me ponía seis, ¿no? Entonces, ya listo, pasaba. Aquí Producción nos puso esta imagen, ¿reconoces de qué se trata? ¿Lo alcanzas a ver? Sí. Esta pieza la realicé en pandemia. Sí. Fue un proyecto que surgió por medio de registrar estas partes mecánicas de motores abandonados, olvidados. Y esta idea de un mandala más orgánico, no tan estructurado ni rígido, más bien como una analogía al crecimiento de un hongo, ¿no? Algo que está vivo. Sí. Y la fusión de lo femenino. Es muy interesante. ¿Qué técnica es? Es técnica, es grafito sobre papel marquilla. Ajá. Entonces, usé varios números de lapiceros para lograr estas texturas. Entonces, en la pandemia tuve esta oportunidad de otra vez retomar el lápiz como una herramienta más orgánica, más en contacto con la herramienta, el sonido, muchas cosas. Claro. Ahorita vamos a entrar al tema de la pandemia porque es muy interesante todo lo que hiciste en ese periodo y alguna obra que le gaste con ese tema. Pero estamos en que entraste a la universidad y dijiste, esto es lo que realmente quiero estudiar. Así es. Pues ya no entro a la carrera, todo nervioso porque ya es profesionalizar algo que ya venía desarrollando, ¿no? Que lo hacía porque estaba motivado, porque quería reproducir parte de la realidad o por estética, ¿no? Entonces, aquí ya descubro otro mundo, ¿no? Te explican el origen, sus conceptos, hacia dónde va, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que pasa en la ciudad. Y sobre todo, las vanguardias, ¿no? Las vanguardias, cómo han influido sobre las temáticas que se van proponiendo durante estos años, ¿no? Y los pasados. Así fue que entré con toda esta expectativa. Y ahí, ya en la carrera, en la licenciatura, ¿hacia dónde te inclinaste? ¿Qué te fue interesando más de las diversas y múltiples posibilidades que ofrecen las artes plásticas? Porque has hecho escultura también. Sí. Fíjate que al inicio, pues, fue más teórico. Sí. Nos tocó un periodo que afortunadamente sí nos formó mucho en la parte teórica y teníamos también, lógicamente, la práctica. La pintura siempre ha sido la piedra angular de mi proceso, pero la escultura, crecí mucho con las referencias clásicas, ¿no? Uno de estos superestrellas del arte de Miguel Ángel, sin duda. Con él aprendí demasiado a estar observando, a enriquecerme sobre todo por la parte anatómica o esta idea de alcanzar la perfección en un material complejo como era el mármol o otros materiales. Complejísimos, sí. Complejísimos. Claro. Entonces, la escultura también la tuve muy presente. Y hasta apenas, como hablábamos, retomó la escultura. Se me invita a hacer un proyecto en la ciudad de Ensenada para hacer unos bustos. Y, bueno, después de muchos años retomé la escultura. ¿Y en qué materiales trabajado la escultura, por ejemplo? Trabajé desde plásticos, tela, metal, madera, cartón, cemento. O sea, todos, los que estaban al alcance. Todos. De hecho, hasta puedes hacer escultura conceptual, ¿no? O sea, puedes describir una escultura. Claro. Entonces, has hecho escultura, has hecho mural, has hecho diversas técnicas, ¿no? Sí, el muralismo, mi primer acercamiento con el mural viene desde la preparatoria. Sí. Yo siempre tuve la inquietud de dejar, ya sabes, la huella en el lugar donde te formaste. Por supuesto, sí. Y siempre miraba un muro ahí en la preparatoria que estudié en Acebetis. Y ese muro era un espacio donde convivían todos los alumnos a la hora del receso e intercambio de salones. Sí. Y voy con el director y le digo, ¿sabes qué? Aquí hice un boceto para hacer esa pintura, una pintura mural. Y entonces la vio y le interesó. Para ese entonces había llegado una maestra de la Ciudad de México y ella daba la clase de historia del arte. Entonces se lo presenta y dice, mira, aquí hay una maestra que sabe de muralismo. Tuvimos el contacto. Total, que todo ese semestre estuvimos absorbiendo más bien. Me enseñó toda la obra de Alfaro Siqueiros. De David Alfaro Siqueiros. Y aprendí muchísimo del uso de la perspectiva, las dimensiones, el registro continuo de cada ángulo, el preparar un muro, el porqué de las imágenes, las dimensiones, qué se quiere informar con el mural. Total, que ahí se fue el semestre y el muro todavía está ahí intacto. O sea, no se ha hecho el mural. O sea, no pasaste de la teoría. Entonces, lógicamente lo he estado aplicando en todos los murales que he hecho. Pero ya hiciste mural. ¿Cuál fue tu primer mural? Mi primer mural fue allá cuando tenía 16 años. Sí. Recuerdo muy bien que en la colonia había un artista, un arquitecto. Entonces lo mirabas haciendo muchos proyectos en diferentes restaurantes y espacios públicos. Yo siempre dibujaba, ¿no? Entonces, yo voy muy humildemente y llevo mis dibujos y me presento, ¿no? Y le digo, mira, yo dibujo esto y, no sé, quisiera aprender aquí contigo. Tienes trabajo, yo te puedo ayudar, lo que sea. Y me dijo, ah, dibujas muy bien y todo. Claro que sí, va a haber un proyecto durante, no sé, la semana que viene en la Plaza del Zapato. Ahí en Zona Río. En Zona Río. Sí. En aquel entonces era un bar, era un bar, era un, pues sí estaba grande el espacio. Entonces me invitó y voy, voy con la disposición de aprender a usar esos materiales porque él usaba aerógrafo, acrílico y usaba otras herramientas para darle volumen a ciertas formas que iba a poner como en alto relieve. Sí. Y ahí estoy aprendiendo porque eran otras cantidades, o sea, eran botes de pintura, ¿no? Y trabajar ya en otro formato, me imagino, ¿no? O sea, yo estuve dispuesto a salirme de la zona de confort, irme con él en su carro, llegar y conocer a gente y a trabajar y convivir con de todo, ¿no? Entonces sí, pues eran jornadas de ocho horas. Claro. Y de repente yo recuerdo muy bien que, pues había espacios que él decía, ahorita vengo y nos dejaba ahí solos y yo me ponía así como, pues hay que hacer algo, ¿no? Y me ponía yo a pintar tablas. Sí. De los cuales que empezaba a hacer paisajes y así. Y llegaron, me acuerdo muy bien, llegó el hijo del dueño y miró los paisajes que hice y dice, ¿quién los hizo? Y yo dije, no, pues que yo. Y dice, ah, ok, oye, y si te encargo un mural para un negocio que estamos aquí abriando aquí al ladito, ¿te lo levantarías? Y yo, claro que sí. Entonces de ahí. Estabas bien chavo ahí. Sí, tenía 16 años. Qué bárbaro. Entonces, pues ya nada más acepté y al otro día ya saben, organizando mi lunch y todo y ya tenía un trabajo. Claro, claro. Ahí les decoré toda la parte de ese proyecto que tenía nuevo. No, estaba súper contento. ¿Y seguías trabajando con tu amigo en otro proyecto o lo dejaste? Fíjate que. ¿O seguiste con los dos? Ahí ya estábamos cerrando, entonces el otro amigo ya estaba en otro proyecto. Sí. Y él se enteró que me habían dado este y dijo, no, súper bien, síguele, síguele. Pero cuando te toca. 16 años ya estabas haciendo un proyecto propio, está entrando a la universidad prácticamente. Sí, estuvo interesante ese lapso como de preparación. Sí. Ya cuando entré a la universidad, pues ya traía pues algo de conocimiento porque también estuve trabajando en las carpas, las antiguas carpas. Sí. Reproduciendo obra, reproducía obras, pues no sé, de Miguel Ángel, La Última Cena de Leonardo. Obras clásicas, sí. Algunos bodegones, que eran los temas, no, son para, eran temas para las personas que querían tener una obra en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí aprendí a optimizar el tiempo y el uso del material. Como con poco material podía hacer muchísimo. Entonces de ahí empecé a trabajar, a trabajar. Esa era parte de mi día, ¿no? Trabajar en un laboratorio de análisis clínicos. Sí. Y después en las tardes. La vocación de doctor ahí estaba todavía. Sí, porque iba saliendo de la preparación. Entonces era como parte de la formación. Ir a las prácticas profesionales que le llaman, ¿no? Y después a las carpas a pintar durante tres años. Bien. Y ya en la universidad, ¿qué maestros tuviste? ¿Con quién te acercaste? ¿A quién admiraste en la universidad? En la universidad tuve un gran abanico de personalidades que la verdad han formado a muchísimas generaciones de artistas. Y la verdad los aprecio mucho a todos porque dejaron demasiado de ellos para que nosotros sigamos creciendo. Uno de ellos que para mí ha sido pieza clave es el maestro Garzón, Garzón Masao. Garzón Masao, ajá. Ajá, Roberto Rosique. Maestro Rosique, claro. Siempre ahí con nosotros. Heriberto Yepes. Maestro Yepes, claro. Hugo Lugo. Hugo Lugo. También este, el museógrafo Freeman. Sí. Yulka, Manuel Ramírez. Claro. La verdad, esa generación sí nos aportó bastantísimo porque era mucho taller, mucho taller. Y... Mucho. Lo digo mucho taller porque recuerdo mucho al maestro Blancarte. Ah, también, claro. Con él era taller, taller. Él decía, la práctica lo tienen otros maestros, o sea, la teoría. Ustedes dedíquense a practicar, afinar su técnica. Entonces, con él teníamos seis horas continuas de puro taller. Sí. De puro taller. No, bueno, pues, ¿qué generación te formó, maestro? Sí, y tuve la oportunidad de exponer con ellos en algunas exposiciones que organizaron, nos invitaron. Y cuando ves una exposición donde están estas figuras, estos íconos de la plástica, ves el por qué. Sí. Vamos a hacer una pausa. Estoy en Rostros de la Cultura conversando con el maestro Iván Areva. Lo regresamos en un minuto. Continuamos. Continuamos. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine. La historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Continuamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Iván Arevalo. Y hay un saludo de parte del público. Dice Víctor Arenas, buenos días, PCN, Licochoa y al invitado que me tiene inmortalizado con su historia. Muchísimas gracias. Un saludo al señor Arenas. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, me decías que te formó una generación importantísima. Yo creo que esa generación de artistas fue extraordinaria. Artistas maestros, ¿no? Mencionabas a Heriberto Yepes, a Roberto Rosique, al maestro Blancarte, a Garzón Mazaboz. O sea, una generación importantísima de maestros. Y yo creo que ya ahí, teniendo, como bien lo decías, este abanico de personalidades y de visión del arte, además, ya te fuiste formando tú propiamente una personalidad con tu trabajo, con tus intereses y con, bueno, bajo la guía de estos extraordinarios maestros. Durante la carrera, ¿seguiste trabajando por tu cuenta, seguiste pintando en tu taller? Así es, Pedro. Pero, con todas estas enseñanzas ya más claras, más hacia un norte, ¿no? Donde ya las ideas que yo tenía se fueron sintetizando cada vez más para poder generar un símbolo, un diálogo, una lectura en mi proceso. Sí. Seguí trabajando, ¿no? Seguí trabajando constantemente, incluso ya hasta daba clases, daba clases en la preparatoria donde egresé, porque había un taller. Entonces, lo que aprendí en la universidad lo pasaba con los alumnos de la preparatoria. Claro. Entonces, era un ir y venir de conocimiento por medio de estos maestros. Y fue así que esas bases siguieron presentes y siguen estando presentes por la dedicación y la disciplina que pude absorber de ellos, tanto en la pintura, en la escultura, dibujo, en los procesos, sobre todo en los procesos, porque ahorita el proceso es la base. Sí. Debe tener el A y la B, la C, hasta llegar a la Z. No puedo no tener esos pasos para tener una obra terminada. No te lo puede saltar ninguna etapa del proceso creativo, ¿no? Así es. Y todo sirve. O sea, ir a lugares a convivir, ir con amistades, ir al café, andar caminando, empaparse de todo lo que uno pueda. La lectura, sobre todo, la lectura es parte fundamental, porque, como siempre lo platico, qué impresionante que una persona haya dedicado más de dos años a entregarnos conocimiento impreso y que con cierta cantidad de dinero accedas a él. Sí. Y eso lo haces parte de ti para crecer. Entonces, para mí es una maravilla que alguien haya dedicado parte de su vida y nos la ponga a disposición. Sí. Platícame de tu vocación por el muralismo. Esta era de las grandes aportaciones de los pintores mexicanos. Claro, ya existía. Existía en el Renacimiento. Existía en la Grecia Antigua. También existió en las culturas prehispánicas. Pero los pintores mexicanos lo revaloran y estamos justamente, lo comentábamos antes del programa, estamos celebrando los 100 años del muralismo, algo que parecía que está olvidado, pero que artistas jóvenes como tú han ayudado a que se conozca, se comprenda. Y es una forma de expresión muy presente en nuestros días, ¿no crees? Así es. Fíjate que esa parte del muralismo para mí ha sido muy como una cascada, ¿no? Que va teniendo su río y tiene la caída, ¿no? De esta fuerza incontrolable. Los primeros acercamientos eran en los libros de texto, ¿no? Mirabas las imágenes y un poco de la historia, pero eran reducidos a tamaño e impresión de un libro. Pero conforme tuve la experiencia de irme acercando ya a las obras originales, pues lógicamente la estética es impresionante. Quería absorber, quería saber, quería descubrir cómo estas personalidades, estos artistas habían dejado ese legado. Fue así que por medio de los libros otra vez me dio esta pauta, ¿no? Cuando veo los murales de Diego Rivera en Bellas Artes, Siqueiros, Camarena, Orozco, Orozco en el Hospicio Cabañas acabo de ir y otra vez tengo ese acercamiento, esa fuerza, esa... es algo como no puede parar de hacer. O sea, se mira la energía que está navegando en todo ese recinto. Oye, y se ve que te atrae eso, ¿no? Sí, porque además es una especie de hacer mucho ejercicio, entonces me mantengo activo. Sí. Aquí el asunto está, por ejemplo, cuando hago murales en el exterior, hay una cosa de... me lleno de otras estéticas, ¿no? La gente te habla, te dice que bien, oye, está quedando interesante, está quedando muy bien. El sol a mí me gusta, me da más energía, me siento más lleno de, no sé, energía para seguir trabajando. Claro. Y sobre todo lo que se va dejando en el mural es importante porque cada espacio tiene un significado, ¿no? Y cada un... en cada contexto. La imagen es súper importante porque refleja, refleja el mensaje que se quiere dejar ahí en ese espacio público. Lógicamente, en el muralismo hay muchas bases para hacerlo. Está desde el muralismo que tiene una narrativa, un mural histórico. Cuenta una historia, claro, ¿no? Exacto. O el mural decorativo. Sí. O el mural que posiblemente tenga... Pues sí, puede ser personalizado en el aspecto de que... ¿Sabes qué? Aquí hay que hablar de la historia de esta familia, ¿no? Sí. O sea, entonces las personas que lo van a ver van a decir, ¿y ellos quiénes son? Pues ahí es el interés de la persona. Qué bueno que surgen esas preguntas. Esa pregunta, de eso se trataba el mural, ¿no? Exacto. Sí. Platícanos de esta pieza que estamos viendo, que es extraordinario, rinocerente, con un gran trabajo, que se puede uno distinguir las texturas, los pliegues, las sombras. Platícanos de esta obra, por favor. Ese mural está en la caja de galería. Sí. Fue una comisión que surgió ahí en el proyecto para conmemorar al último rinoceronte blanco, Sudán. Sí. Ya no está con nosotros. En aquel tiempo todavía estaba vivo. Entonces se hizo una vinculación y pudimos absorber toda la información que se podía acerca de este rinoceronte por medio de una fundación que tiene una reserva para proteger a estas especies. Nos mandaron toda la información posible de las actividades que hacían con la comunidad y todo para hacer conciencia del cuidado de este hermoso animal, ¿verdad? Es un hermosísimo animal, ¿no? Se hizo a tamaño escala. Se hizo la técnica de la acuarela como primera base. Sí. Pero antes de todo eso tuvimos que preparar el muro. Se preparó el muro de cero. Era de bloque, se mandó a enjarrar, a poner un acabado determinado al cemento para que fuera sumamente plano. Se mandó a proteger y ya después se hizo la técnica de la acuarela para ahí después entrar a la técnica del acrílico que es un poquito más pastosa, más cercana al óleo. ¿Por qué al óleo? Porque puedes dar efectos degradados, ¿no? Claro, claro. El objetivo era que diera esa sensación que está un animal ahí, tridimensional. Tiene volumen, tiene, claro, es tridimensional. Y me llama la atención que digas que está hecho a escala porque de tu altura, bueno, llegas apenas a la oreja del animal, ¿no? Sí, ahí estaba un poquito. Lo que pasa es que yo estoy como debajo de un escaloncito, entonces él está arriba. Es muy espectacular este trabajo, te felicito. Muchísimas gracias. ¿Esta es obra reciente, Iván? Ya tiene cinco años esta pieza. Cinco años. Y estuvo trabajando ahí con alumnas del espacio. Mi esposa estuvo conmigo todo el tiempo. ¿A quien le mandamos un saludo? Mostacita. Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con el maestro Iván Arevalo. Y vamos a entrar ya de lleno a revisar las distintas obras que ha creado para nuestra ciudad. Regresamos. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine. La historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la cultura. Estoy conversando con el maestro Iván Arevalo y con la ayuda de producción. Veremos algunas de las obras que ha aportado el maestro Arevalo para la iconografía de Tijuana. A ver, le solicito a ver esta pieza. ¿Dónde está Iván y qué significa? Esta pieza está en el Parque Industrial La Mar, donde está ahorita la planta de Amazon. Sí. Es una obra de 100 metros lineales por 350 de altura. Y representa parte de nuestras culturas, sus raíces, el alimento, el maíz, la parte... Y tiene una simbología también, ¿no? Sí. Tiene símbolos prehispánicos, tiene estos ojos de Dios, que son hechos a textil. Mucha simbología y colorido de las culturas del sur, ¿verdad? Claro, claro. Es una bella... ¿Esta obra es reciente? Esta obra fue en el 2022, ¿sí? El año pasado. ¿El año pasado? Sí, el verano pasado, de hecho. Sí, estábamos allá a temperaturas altas y fue un proyecto titánico por la distancia, sobre todo. Porque ya sabemos el tráfico que pasa acá, entonces era desplazarse, al menos una hora llegar. Y pues estar ahí al menos de seis a ocho horas. Muy bien, es un felicito extraordinario trabajo, ¿eh? Gracias. El trabajo de la mano ahí tocando estas, pues, ¿qué serán? Este, de trigo. Es, 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 es un maíz, maíz de colores, ¿verdad? De colores. Siguiente imagen, por favor. Aquí estás en pleno proceso de trabajo, ¿no? Esta pieza es, antes de entrar al parque, este es el perímetro. Y ese niño que está ahí, este, fue el más curioso. O sea, siempre estaba ahí con nosotros y nos preguntaba. Y estábamos pintando su, su retrato. Ah, mira. Le tomé unas fotografías y ahí posó con ese libro. Entonces, él es el personaje. Siempre es muy importante el vínculo con parte de gente de la comunidad, ¿no? Así es. Hay una especie de, de hacer lazos para que ellos protejan de alguna manera y sientan parte de esa obra. Que sientan parte que les pertenece también. Exactamente. Siguiente, por favor. Bueno, es un acercamiento. Sí, para ver la escala, ¿no? Más o menos. Exactamente, ver la escala, ver a qué formidable, cara. Es, es el doble de tu altura. Sí, más o menos. Sí, por ejemplo, yo mido un ochenta, entonces ahí estamos hablando de, de, tres y fracción, ¿no? Sí. Ese muro era el más alto. El más alto. Siguiente, por favor. Este está en la caja de galería. Ella es una exalumna cuando daba clases a niños, entonces. Es una bella imagen, ¿eh? Ahí tiene un senzontle. Entonces, como esa ave estaba muy en esa área, hay bastantísimos de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, la idea era que ella estuviera conviviendo con el ave y la ave a su vez. Sí. Es alto contraste acrílico sobre muro y se trabajó por módulos fraccionando la escala de grises. Es una pieza de dos cuarenta, más o menos, de altura la pieza. No, es una extraordinaria pieza. Te felicito también. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Este es un óleo, un óleo en cambas. Sí, sí, sí. Sí, tiene un diámetro de 1,20. Estos son como conceptos y formas e íconos que me llaman la atención. Estoy explorando siempre la grandeza de la naturaleza, cómo impactan en la psique, en nuestra percepción sobre esto inamovible, esto que está ahí, que tiene sus condiciones climáticas, que parece que no pueden provocar nada, pero el simple hecho de estar ahí te puede ocasionar infinidad de acontecimientos. ¿Cómo no? Abajo está pasando otra realidad, seres ocultos, seres de otro contexto. Sí. Los pongo sobre estas mesas. Empecé a trabajar estas mesas líquidas o amorfas. ¿Cómo no? Con un acabado dorado basándome en el arte bizantino, donde lo dorado evocaba algo celestial, ¿verdad? Entonces, estas langostas tienen esta parte misteriosa, celestial. Trabajé mucho con esta idea. Sí, es un lenguaje ya muy depurado. Ya puedes prácticamente colocar cualquier símbolo ahí, ¿no? Cualquier elemento, ¿no? Exacto. Sí, es una serie de mesas donde pasan estas situaciones entre paisajes. Como espectador, bueno, te llama la atención la montaña y evidentemente la langosta, pero en medio es este verde, me parece tan sutil, ¿no? Ajá, es el verde de un reflejo de un lago. Sí, sí, eso es muy bello. Un lago. Y lógicamente todas tienen sus referencias fotográficas. Recurro mucho a tomar registro, ya sea con mi celular o con alguna cámara. Y cuando no encuentro la imagen que busco, recurro a Google, ¿no? Para buscar lo más cercano a la idea. Primero tengo que hacer un boceto, ideas. Algunos enunciados, algunos verbos de forma como aritmética. Ejemplo, pongo langosta, más montaña, más mesa. Entonces, con esa aritmética hago ya la combinación. Excelente. Tienes otro saludo del público. Te mando a saludar Guillermo Echeveste. Saludos a Iván, artista comprometido con la comunidad. Arte público para Tijuana. Qué gusto saludar a Guillermo siempre, admirando su trabajo. Un gran artista y muy completo. Saludos, Guillermo. Saludos, Guillermo. Continuamos. Producción, por favor. Este es un proyecto actual que acabamos de desarrollar en las ciudades de Ensenada. Se intervinieron 59 macetas de estas dimensiones. Son fibra de vidrio. Y la temática era variada. Tanto de diseño, tanto de ambientes, fauna, flora, que están en la avenida principal, la avenida Ruiz. Sí, claro que sí. Entonces, es un proyecto de transformación para el turismo y que los mismos locatarios lo adopten como propio y hacerle difusión. Entonces, también al final de ese recorrido hay cinco bustos que tuve la oportunidad de desarrollar y están en bronce los cinco bustos. Estos cinco personajes son representativos de Ensenada, algunos forjadores de Ensenada y otra, hay un personaje que es fundadora de Radio Ranchito. Eso es. Pues es un extraordinario trabajo también. A ver si podemos ver otra imagen, por favor, producción. Esa es una extraordinaria imagen. Esta para mí es como, no sé, tiene... Es icónica. Es icónica porque empezó, así como esa historia, ¿no? Hizo un dibujo en una servilleta. Sí. Entonces, yo estaba en un café y tenía una idea y le pedí al barista, préstame una servilleta porque ella tenía la idea en la mente, ¿no? Entonces, hice un sketch de un árbol cortado con la casita y esta antenita de Sky. La idea de la representación del entretenimiento. Entonces, dije, ¿dónde voy a conseguir una referencia real de un árbol? Vamos a Parque Balboa y había pasado uno atemporal y estaba un árbol cortado, ¿no? Se cayó, entonces el mismo parque lo corta y le tomó esa foto. Así, tal cual. Ese es el árbol que estaba ahí en Parra. Extraordinario porque, a ver, está estas, como les llamas, mesas líquidas, está el árbol y la casita sobre el árbol como es el único lugar donde tiene agarrarse, para agarrarse la casita, la única base que tiene, ¿no? Sí, hay dos paisajes en un paisaje, ¿no? Entonces, es este lago que tiene como un tope y habitan estos dos seres o pueden ser tres seres porque alguien puede estar habitando la casa. Claro, claro. Y hay una, sí, este persona que está como en una lanchita que va remando alguna. Esa es una referencia de una pintura de 1800. Sí. Es la vida y la muerte, navegando hacia la comodidad. Hay una pequeña escalera del lado derecho donde está el corte del árbol. Sí, claro, ya. Ahora la veo con atención. Y hay una pequeña, un pequeño poste de luz que se conecta con el mundo exterior. Entonces, ahí va perdiendo presencia. Sí, ahí ya tiene internet. Ajá, exactamente. Ahí ya tiene internet. Siguiente, por favor, producción. Este me parece una pieza formidable. Sí, esta idea de la... Este personaje que surge del suelo y estos conejos alrededor. Invalencia, permanencia. Y este hombre impávido ahí sentado en su sofá. Sí, me gustó jugar con la, con esta analogía de lo tranquilo y lo más inquieto, ¿no? Este buzo, ¿no? Y esta persona, una especie de empresario, más cómodo, más rígido, pero a la vez inquietado por estos conejos que están invadiendo su espacio y también el buzo que sale de... O sea, atraviesa el concreto. ¿De dónde viene ese buzo? Sí, sí, sí. Al final hay una especie de desfase en el muro que nos invita a dar la vuelta. Hay una pequeña salida del lado superior. Sí. Quise dejar esa puerta abierta para no cerrar el... Ese es por ahí entraron los conejos. Puede ser. Sí, sí, claro. No, es muy interesante, es muy interesante la composición también, los colores que usaste no dan una impresión de que hay este... no parece que hay alegría en el cuadro, parece que hay algo medio tétrico y el único que tiene colores más atrayentes es el buzo, ¿no? Ajá, el buzo con esta cosa de la representación del metal y sobre todo la práctica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos ese deporte o esa experiencia? Claro. No sé, ha de ser muy reducida, ¿no? Es un porcentaje muy reducido, así es. Así es. Siguiente, por favor. Producción, siguiente imagen, si es que tenemos. Ah, mira esta, esta pieza. Esta pieza. A ver, esta me parece muy espectacular. Esta pieza me la comisionó el director de Hospital Excel, pues habla de esa antesala, ¿verdad? De la vida y la muerte. Claro. Y se representa gráficamente el cuidado del sector médico hacia los padecientes del COVID-19. Entonces fue una... Ah, vaya, es una pieza muy cruda por su naturaleza. Te voy a pedir hacer una pausa ahí porque quiero que me des una explicación muy amplia sobre este caso, sobre esta obra tan extraordinaria. Bueno, regresamos, estoy en Rostros de la Cultura, estamos conversando con el maestro Iván Arevalo. Regresamos. Seguimos en Rostros de la Cultura, conversando con el maestro Iván Arevalo. Y vamos a ver una pieza muy interesante de tu trabajo reciente, después del COVID-19. Aquí está. Así es, Pedro. Bueno, este es un lienzo de 2, 40 por 3 metros de largo. Es un óleo sobre tela y pues habla de esta pequeña línea, ¿no?, entre la vida y la muerte. Así es, frágil línea, ¿verdad? Frágil línea, exactamente. Todos vivimos esta situación lamentable que nos mantuvo, ¿verdad?, con esta expectativa, con mucha incertidumbre, miedo sobre todo. Cómo no. Y el bombardeo constante de todo el cuidado que debíamos tener, ¿verdad? Entonces, aquí se representa esta gran labor que tuvo el sector médico para los pacientes, ¿verdad?, que desafortunadamente muchos sí se fueron de este plano, pero muchos otros tuvieron la fortuna de tener esta atención que, si no fuera por ellos, pues posiblemente no estuvieran con nosotros todavía, ¿verdad? Así es. Entonces, es una representación de cómo el cuerpo médico asistió desde el traslado, ya dentro de sus habitaciones, cómo era el cuidado y toda esta dinámica. Está en la parte superior del Hospital Excel, en la nueva área. Sí. Y es una área donde los pacientes o los familiares pueden estar ahí contemplándola. Es un área donde está muy transitada. Muy transitada. Yo creo que logras captar aquí ese dramatismo entre la frágil línea, entre la vida y la muerte, la entrega de los médicos, esta tensión que hay ahí también, ¿no? Sí. Y sobre todo el drama de la persona que está acostada, ¿no? Sí. Ya cuando ves el cuadro en vivo de todo color, se le ve la tensión en los músculos, los huesos o la preocupación de los médicos en sus miradas. Entonces, sí hay una aproximación ahí. Bien. No sé si tengamos alguna imagen adicional, producción. Bueno, esta pieza es otra pieza muy extraordinaria también, ¿no? Sí, es una pieza que se estuvo gestando durante mucho tiempo y que a final del año pasado ya se culminó. Y parte de esta hice algunos ajustes, pero también nació en el periodo de pandemia. Era esos días que no podía dormir. Ya sabes que el reloj biológico se afectó bastante. Todo se afectó. Así es. Es una escena de las 4 de la mañana. Bien. Muy bien. Me pregunta el público, ¿cómo entro en contacto contigo, Iván? ¿En qué otros medios estás? Porque sé que también realizas entrevistas. Así es. Tienes un programa. Me pueden encontrar como arte.ivanarevalo en Instagram. Arte.ivanarevalo. Iván Arevalo en Instagram. Facebook, Iván Arevalo. Y tengo también un canal de entrevistas a artistas y creativos de aquí de la región. Nos pueden encontrar en YouTube como Rack Tigre Panda. Facebook. R-A-C. R-A-C. Tigre Panda. Tigre Panda. OK. En Instagram, de igual manera, Rack Tigre Panda. Nos pueden seguir, ver todo lo que los artistas, colegas, aportan a la comunidad artística por medio de entrevistas. Y al final hacemos una exposición para que la gente pueda conocer de cerca a los artistas. Excelente. Pues, este, no cabe duda que estás bastante activo, trabajando con un programa. Estás dando clases. Entiendo también das talleres. O sea, muchas felicidades y mucho éxito. Que sigas, que sigas, este, ofreciéndonos tu trabajo por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por la oportunidad. Gracias, Pedro, por haberme invitado. Gracias por estar en Rostros de la Cultura. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.